Llora, llora, Mari Mugo Prado Parajero, Mento y Nati Embardo y su papá Amigo, amigo mío, quiero que hablemos bien Quiero que seas sincero, que yo seré también Háblame, tú lo sabes, que soy tu amigo fiel Háblame y si es de amores, quiero hablártelo también Un día llego llorando, fue la primera vez Yo la tomé en mis brazos, solo la consolé Porque te vio con otra, fue lo que me contó Luego la seguí viendo, hasta que se enamoró Amigo ya no sigas, no sigas por favor No te pongo mentiras, yo cometí el error Hace tiempo sabía, que perdería su amor Hasta me dijo un día, no me beses por favor Cómo le vamos a hacer, pues cómo quieres que le hagas Si soy tu amigo más fiel, y si ella es toda una dama Amala tú, mejor tú Amala y quierela tanto Amala y hazla olvidar Que ya no tengas más santo Amigo Gary, muchas gracias por ser parte de De parte de tus amigos de herencia Gracias ¿Cómo le vamos a hacer? Pues cómo le vamos a hacer, pues cómo quieres que le hagas Si soy tu amigo más fiel, y si ella es toda una dama Amala tú, mejor tú Amala y quierela tanto Amala y hazla olvidar Que ya no tengas más llanto Que ya no tengas más llanto Amala y hazla olvidar Que ya no tengas más llanto Amigo Gary, aquí vamos a saludar David Mochano, de parte de sus amigos Pablo y Gary, muchas gracias Amala y hazla olvidar 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 Gracias por ver el video.